Música Toma Mirando allá, para el otro lado Mirá para el otro lado Cinturita Cinturita es polvo, lo dice un chihuahua Mirá, mirá Toma Ahí está, quedate con el Fili Fili Toma Que tal como le pego Que tal como le pego Fue bueno Los viejos, ganamos el torneo Ganó el torneo, ganó todo Hoy gana el Felipe Chau, hasta luego, hoy también Música 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 2, 2 y las 3 Por un rato porque te va a sacar los dientes, te aviso No, ni lo vi No, no lo saqué porque te va a sacar los dientes, no sé lo que te diga Bueno, grande Es un mufa, era el 17 el otro día me agarró Así, lo mismo dice Bueno, bueno, dice que es el 90 o el 91 lo mismo El problema es que los chumas están todos en Paraguay, no ven el problema El problema es que los chumas están todos en Paraguay El problema es que los chumas están todos en Paraguay Bien, bien 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 Bien